Estimados amigos, vamos a conocer la forma de grabar videos con el programa Power Red y la forma de crear videoconferencias en Google Net. Lo primero que vamos a ver es la configuración de los sonidos que quieren que aparezcan en nuestro video. Tenemos algunas opciones, tenemos el sonido del sistema, quiere decir todos los sonidos que va a amplificar el sistema operativo, los sonidos del micrófono y la combinación de los dos. Y tenemos más opciones para ir configurando el volumen del audio. Como siguiente alternativa vamos a configurar la cámara. Para ello nos vamos a opciones y tenemos algunas alternativas de configuración. La primera es los tipos de cámara que tenemos conectados en nuestra computadora. Yo en este ejemplo solo tengo conectada una, pero aquí nos van a aparecer todas las cámaras que tenemos conectadas. En el siguiente punto nos van a aparecer el tamaño en que queremos que se grabe nuestra imagen. Aquí vamos a escoger el tamaño como queremos aparecer en los videos. Como tercer punto tenemos la posición en la parte central, en la parte izquierda, en la parte derecha, inferior o superior. Y por último tenemos la forma en que queremos aparecer con nuestra cámara. Si queremos aparecer como este círculo que estoy ahora o con este cuadrado que me salvo ahora. Y por último tenemos otras configuraciones como es el contraste, el brillo, dependiendo como queremos que la imagen sea un poquito mejorada. Esto es en cuanto a la configuración del Power Red. Seguidamente vamos a configurar reuniones o conferencias en Google Net. Para ello nos dirigimos a Google Chrome y digitamos la página calendar.google.com Esperamos unos segundos. Vamos a crear un nuevo evento. Para ello nos vamos al botón crear. Y se nos visualiza el siguiente cuadro de diálogo donde están todos los parámetros que necesita un evento o tarea programada. El primero es el título del evento. Seguidamente la fecha y la hora. Si queremos invitar a personas a nuestro evento, basta con ir ingresando los correos electrónicos de las personas en este apartado. Continuando vamos a crear la video llamada en Google Net dándole clic en el botón. Como se puede apreciar en la parte inferior nos sale la dirección del evento y el número de participantes máximos en la reunión. Para poderlos invitar y que puedan ingresar basta con compartir esta dirección. Seguidamente si necesitamos colocar la ubicación en donde se va a realizar el evento le ponemos añadir aquí. Y por último lo que tenemos que añadir es una descripción del evento. Y ya está guardada la conferencia en Google Net. Una vez creadas las sesiones podemos iniciar de dos formas las videoconferencias. La primera desde el sitio calendar damos clic en la reunión y damos clic en el botón unir Google Meet. Y la siguiente irnos a la dirección Google Meet y darle clic en la sesión que está programada. Esta ventana es una preparación para entrar a la sala. Donde vamos a ir preparando audio y video para poder iniciar sesión en Google Meet. Para poder inicializar la videoconferencia damos clic en la pantalla unir sesión. Damos clic en el botón unir ahora. Esto es la sesión de una videollamada. Donde nosotros aquí podremos ir bloquear micrófonos, bloquear pantallas, cancelar la llamada. Tenemos la opción para presentar nuestra pantalla. Y presentamos lo que nosotros queramos compartir. Dependiendo tenemos que ir guiándonos en la ventana que queremos presentar. Y si queremos dejar de presentar pues dejamos de presentar aquí. Y volvemos a la sesión. En esta sección tenemos la opción de los participantes. En este momento todavía estoy yo. Y la persona que creó la sesión puede ir admitiendo a los nuevos usuarios. Que quiere que se vayan agregando a la sesión. Tenemos un apartado del chat. Donde se van a ir visualizando todos los mensajes que se vayan presentando. Adicionalmente nosotros aquí podemos configurar el modo de diseño que queramos. Dependiendo como nosotros si queremos una vista lateral. Si queremos que se visualicen todos los participantes. Y si queremos solo que se vise la persona donde se le hace foco. Adicionalmente también tiene lo que es para tener la pantalla completa. Activar subtítulos. Según lo que dicen. Esta opción de activar subtítulos solo está disponible para el inglés. Y no está disponible para los demás idiomas. Aquí notificaciones. Notificaciones de usuarios interactuando. Y eso es todo. Muy sencillo lo que es Google Meet. Adicionalmente nosotros si queremos en las sesiones. Podemos añadirles archivos adjuntos. En este ejemplo no hay ningún archivo adjunto. Pero este archivo adjunto los podemos ir agregando. Cuando creamos la videollamada. Tenemos los detalles. Este es el link que se les debe de compartir a todos los estudiantes. Para que se puedan conectar a Google Meet. Aquí tenemos que ir esperando los invitados. Para irlos admitiendo conforme ellos vayan accediendo a la video colaboración. Este es el cuadro que nos va a aparecer cuando una persona quiera agregarse a nuestra reunión. Le vamos a dar clic en admitir y lo hemos agregado a nuestra sesión. Como ustedes pueden observar aquí tenemos ya dos participantes. Y van a ir agregándose los participantes como vayan incorporándose a la sesión. Gracias por la atención prestada. Hasta una próxima oportunidad.